Hola amigos, buenas noches. Nos encontramos en casa de un exlocutor y programación de radio, de varias estaciones de radio, que fueron de gran impulso y apoyo para toda la onda grupera de la época dorada con el señor Francisco Elizalde. Buenas noches, señor. Hola, bienvenido, buenas noches y bienvenida a tu casa. Gracias. Este, desde que me llamaste para ponerme en esta entrevista, fíjate que yo soy locutor y ya estoy tartamudeando, este, yo me sentía halagado y pues he seguido tu trayectoria desde entonces y te felicito. Muchas gracias. Muy buen trabajo, continúa, continúa haciendo eso. Muchas gracias. Esta es una entrevista muy esperada por varias personas, por muchas personas que me la estuvieron pidiendo, porque usted, señor, es un, es una pieza muy importante en toda la, la programación que traigo yo de la época dorada y nos tenemos que ir desde abajo, conocer todos los peldaños para que, tenemos que conocer todo desde, de lo que estuvo a mero, todo lo que fue para que todos los, los grupos pudieran acomodar su música en lo que se convirtió en la música clásica de oro. Y ustedes, uno del apoyo que ellos tuvieron y muchas gracias por todo ese apoyo que les dio, a nombre de todos los que están siguiendo esta entrevista, todos los gruperos que nacieron aquí en Houston, en la cuna musical. Y empezamos esta noche la entrevista con el presidente. Ok. ¿Qué te parece que te invito a sentarnos? Muchas gracias. A estar más cómodos. Recuerda, esta es tu casa. Gracias. Este, como, como puedes ver, este es mi pequeño estudio. Este es, este es un recinto, señor. Este, este, señores, es una, es un baúl de recuerdos, de tesoros, de toda la trayectoria de este señor, de la cual él fue el locutor de varias estaciones de radio muy importantes porque fue de la, de la habla hispana, ¿verdad? De las primeras estaciones de habla hispana en San Antonio y después aquí en Houston, Texas. Cuénteme, señor, ¿cómo es su, sus principios de...? Bueno, yo me inicié, yo me inicié en la ciudad de San Antonio, como tú lo mencionabas. En San Antonio, Texas, se abrió una academia de locución en 1965 y, y este, un locutor, uno de mis maestros fue un gran locutor que ya, 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 ya falleció y Guillermo Lozano y César Camacho fueron los que ellos me, me enseñaron. Yo he seguido la escuela de ellos porque ellos formaron parte de los pilares de la radio, no solamente de San Antonio, sino de todos Estados Unidos, porque ha de saber que KCOR, de San Antonio, Texas, que todavía existe, y ahora parte de Univision, fue la primera estación de radio a nivel nacional en español, 1946. Y usted inicia su, su, su carrera en qué año? Yo en 1965 terminé mi curso de locución y estaba por comenzar en KCOR en enero de, el 1966, pero esa, ese sueño fue interrumpido por el ejército de aquí, de este país. Ajá. Me llamaron, tuve que atrevir por dos años y se interrumpió esa carrera ya cuando regresé, terminé mis dos años de servicio militar, ya no, ya, ya no fue lo mismo, ya no había la oportunidad y tuve que esperar, pero no esperé mucho, porque me llamaron de KUK Radio KUKA, Radio KUKA, y ahí comencé ya a trabajar, donde estuve con muy buenos compañeros, y después me hablaron de KCOR, donde yo quería entrar, que era la mejor estación a nivel nacional. ¿Y se le hizo? Ya lo demás es historia, se me concedió, después vinieron otras oportunidades, como la M Grande, fue director de programación de la M Grande en San Antonio, es decir, me estaban viendo en San Antonio, a recordar de la M Grande, que fue del señor Don Félix H. Morales, era el dueño, el mismo dueño de KLBL de aquí de Houston, y después pasamos a Radio Éxitos, KXT, y de KXT, en 1986, por una llamada que hice a Radio 85 La Ranjera de aquí de Houston, preguntando por un amigo, que era el director, y digo, bueno, me pasa por favor, me comunica con el director de programación, no, pues fíjese que ya no está, pero ¿cómo? ¿Ya no tiene el director? ¿Quién es el director ahora? Pues no tenemos, y no necesita nada, un director, pues sí, estamos en busca de un locutor, pues me interesa el puesto, me pasaron al gerente, platicamos, nos pusimos de acuerdo en el sueldo y todo, y desde entonces, desde el 86, en febrero de 1986 hasta la fecha estoy aquí en Houston. Y ahí empieza el trébol de cuatro hojas para toda la música grupera que nace aquí en la cuna musical Houston, Texas, ¿verdad? Pues, eh... ¿Qué lo motivó a usted, señor, para ser de gran apoyo para toda la música grupera? Bueno, los grupos que nacieron aquí en Houston, yo los conocía por medio de sus discos, por medio de sus discos, porque llegaban a las estaciones de radio en San Antonio, y ahí los tocábamos, yo recuerdo mucho a grupos como Zundin Tropical, Galaxia, el Zundin, el Combo Moderno, Renacimiento, Rebo Tobar, que nació también aquí en Houston, y todos, algunos de los nombres se me escapan, pero todos llegaban allá y los tocábamos. Teníamos un programa que se llamaba La Hora de la Cumbia. Mi colega Presi López, que también ya está retirado, fue el que inició ese programa en la M Grande. Él se salió de la M Grande para irse a otra estación, una FM, cuando se iniciaron, iniciaban las FM allá en San Antonio, y me hablaron a mí para ocupar el puesto de Presi López, y hice una investigación sobre el programa de La Hora de la Cumbia, y tenía muchos seguidores, mucho auditorio, entonces no quise cancelarlo, y lo continuamos con todos los grupos, ahí estrenamos las primeras grabaciones de Tito Olivares, de Tito Olivares, y de todos los grupos, se presentaba Galaxia, se presentaba Zundin, se presentaba Ilusión 6, se presentaba Renacimiento y todo, en un salón de San Antonio que se llamaba, digamos, porque todavía existe, el Blanco Borrum, Blanco Borrum, y después el Rendi, y hubo tantos recuerdos, ya me estás haciendo que me emocione, que me emocione reviviendo tantos recuerdos, que bueno que venís. Mira que yo me siento muy, no sé, viendo tantas fotos de tantos artistas de aquellos años, me siento, me siento como que, si usted todavía se quedó un poco, ¿verdad?, en aquella etapa también, ¿verdad? Pues sí, en las buenas épocas, no hay que dejarlo. Por eso es mi empeño de seguir apoyando a todas las agrupaciones, que unas ya están saliendo nuevamente a los escenarios, otros se quedan en el olvido, y es por eso que yo tengo énfasis en seguirlos apoyando, y yo me quiero ir con la gente como usted, que sirvió de impulso y de apoyo a esas agrupaciones. Dígame, ¿en qué manera usted apoyaba a todos los grupos? Bueno, mira, cuando yo llegué aquí a Houston, los apoyábamos en San Antonio, pero cuando yo llego a Houston, me doy cuenta de que no los estaban apoyando, y digo, pero ¿cómo puede ser que todos los grupos de Houston, no se escuchan en las estaciones de radio? Es una injusticia, eso es lo que pensaba yo. ¿Lo pensó y qué hizo para cambiar esto? Pues incluirlo en la programación, incluirlo en la programación, y uno de los que, fueron varios a habitarme, yo recuerdo que uno que ya murió, Héctor Javier, que me ayudó por los desafíos, los desafíos, y yo recuerdo que él fue ir a darme las gracias. Paco, me tenía en el medio del video, pero gracias a quien me está poniendo a tocar. Pero es que yo siempre he dicho que hay que dar honor a quien honor merece, ¿verdad? No me copie, don Paco, usen sus propias palabras, honor a quien honor merece y el César lo que es del César, por eso estamos aquí. Y yo digo, no hay, entonces, para comenzar a incluir a los grupos de la época dorada, iniciamos con un programa los sábados, se llamaba Houston y su música, todos los sábados. Porque la música de los gruperos era nacida aquí en Houston, ¿sí? Era nacida aquí en Houston. Bueno, se sufrieron con ese nombre. Sí, porque hubo dos grandes impulsores, que fue, dos compañías de aquí de Houston, que fue Ramex, que después se internacionalizó, Ramex internacionalizó, y este, Novoa Vox, Novoa Vox del señor Gastón Fonse Castellanos, un gran músico, muy buen compositor, y comerciante, comerciante. Él, ya sabes de él, él, este, fue una pieza muy importante para la carrera de Rigo Tobar, don Gastón Fonse Castellanos, que en paz descanse. Él, este, negoció un contrato con una compañía de la Ciudad de México, Discos Melody, se dice, vendió a Rigo Tobar, a Discos Melody, ¿entiendes? De Donacho. Y, este, y, tú, otros grupos, grabaron varios grupos con, con, con el sello Novoa Vox. Memo Villarreal tuvo un sello, Discos Viva, donde el exclusivo de Discos Viva era Superestrella, y, y, y otro era, el, creo que los, los juniors, creo que también grababan para, Hoy se llaman Los Elegantes. Los Elegantes, grababan para, para Memo Villarreal. No, por tanto, recuerdo, me has hecho recordar ahí, ahorita estoy, no sé, pero si tú puedes ver, mi cabeza no está saliendo humito, o algo así. No, no, pues, tiene, tiene muchos recuerdos. Te doy, te vuelvo a dar las gracias, y quiero aprovechar esta oportunidad, si me lo permites, para dar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, y, y, este, si hay grupos, o, o, este, miembros de esos grupos, que son parte de la Cuna Musical, pues, un saludo y un abrazo para cada uno de ustedes, y, es mi promesa, en este momento lo digo, de apoyar a esta gran mujer, a Ludivina, porque tiene muy buenos planes. Antes de comenzar a filmar, me estuvo platicando sobre sus planes, y quiero que, no solamente me permitan apoyarla, sino que todos la apoyemos, porque va a ser para beneficio, no solamente de, de un grupo, sino de todos los de la época dorada, de aquí, de aquí, de aquí, de la Cuna Musical. Muchas gracias, señor, se lo agradezco. Así de que, pues, aquí, aquí, como ven ustedes, aquí, aquí me entretengo. Oiga, señor, usted tiene varias estaciones de radio ahí, ¿en cuántas estaciones de radio usted trabajó? Pues, en varias, fíjate, comencé en Caso de R. Ajá. Pues, fue Radio Cuca, después fue la M Grande, y Radio Éxitos, y después, Radio 85, La Ranciera, aquí, en Houston. Me retiré, en 2008, de una estación, de Milwaukee, en la ciudad de Milwaukee, este, en la 1460, de Milwaukee, y aquí está, en esta fotografía, pueden ver, la despedida que me hicieron, cuando ya me retiré de ahí, de Milwaukee. Aquí está todo el cuerpo de locutores. El, en marzo del 2008, me retiré de Milwaukee, y desde entonces, este, uno de locutor, yo siempre he dicho que locutor no muere. Nunca muere locutor. Oiga, una cosa que... El locutor simplemente se sale del aire. Pero siempre va, va, va a ser, va, va a montar algo, parecido a una estación como la que usted tiene aquí, en su casa, porque no puede salir de esos recuerdos, ¿verdad? Fíjate que, este es un estudio, gracias a la tecnología, a la internet, uno puede transmitir desde su casa, como lo hago yo. Lo está haciendo en estos momentos, usted sigue trabajando, ¿verdad? Está activo ahorita. Tengo el show de Paco Elizalde, sale los martes, ahorita está, estoy de vacaciones, porque yo lo pedí así, desde que, desde septiembre ya no he transmitido, pero todos los martes a las 7 de la tarde, por RDE, la radio que te enamora. ¿De dónde es esta estación? De Córdoba, Argentina. De Argentina. De Argentina, desde aquí transmitimos, nos enlazamos con ellos, y nos pueden escuchar por medio de la internet, en todas partes del mundo. Don Paco, ¿y todos estos discos significan algo en su vida, o en su carrera? Bueno, los discos son solamente un símbolo. Ajá. No, cada uno de ellos no significan nada en especial, sino que todos, en conjunto, significan mi carrera de locutor. Los 45, cuando lanzaban, lanzaban las canciones que venían incluidas en los LPs de 33, revoluciones por minuto, nos llegaba primero el 45, después ya el álbum completo. Ajá. Y el 45 eran solamente dos temas, ¿verdad? Una de cada lado. Sí, sí. Y este, ellos, los discos, nos llegaban, y tenemos discos de varias épocas, de varias marcas, de varias series, pero son, en esta pared, son solo un símbolo. Porque, estos discos, por ejemplo, Discos Hill, donde grabó Fito Olivares, ajá. Ahí comenzó Fito Olivares. Discos Hill. Oiga, don Paco, y esto que tiene aquí, son reconocimientos, oh, todavía vamos a ir. todos estos son reconocimientos que le han hecho en su carrera? Sí, fíjate, por ejemplo, aquí, la revista Radio y Televisión Hispana, de California, estaba en Oknard, California, en 1989, nos nombró, Director de Programación del Mes, ¿verdad? Sí. en el mes, dice, de Radio, La Ranchera Houston, Texas, por su dedicación a la industria de radio, julio de 1989. Este es mi diploma, donde estudié comunicaciones, en San Antonio, Texas, soy Philip Caves. Este es el diploma, Las Palmas de Oro, Las Palmas de Oro, que se da a todos los artistas de México, por el Sindicato Nacional de Periodistas. A mí me lo dieron, como dice aquí, se otorga a Francisco Elizalde, en reconocimiento a su importante labor empresarial, en Estados Unidos, porque, no te lo he, no te lo he platicado, pero, aparte de trabajar para el radio, también fui empresario, nosotros tuvimos, pues, la oportunidad de organizar eventos, en varias ciudades, aquí alrededor de Houston, y... ¿Fue organizador de eventos también? Sí. De los mismos gruperos que usted estaba apoyando. Sí, sí. Y, este, aquí, pues, son las medallas que, que nos dieron en el ejército, un regalo de uno de mis hijos. Sí. A los lados, pues, pueden ver el, los, los, este, póster de, de los libros que he escrito, ¿verdad? Porque... O ese escritor también. He escrito este, Historia de mi Barrio, por Francisco Elizalde Castañeda, y este es, otro libro que, los dos están ahorita a la venta, en internet. Ajá. Es, Anuncio Político Pagado. Este se llama Spirit, que era mi sobrenombre, cuando estuve en Vietnam. Ajá. También por Francisco Elizalde Castañeda, y los dos, los pueden encontrar en Amazon. Un total de cuántos libros he escrito, señor? He escrito varios, pero los dos han sido publicados. Ok. Ahorita estamos negociando el tercero. El tercero. Y, pues, ¿qué nos cuentas sobre este? Este es el diario, el diario de su vida, por decir. Sí. Este, este es, este, este es el diario de mi vida. Es su presentación. Empezamos. Aquí, aquí este, eh, pues, desde la casa donde viví, en Piedras Negras, Coahuila, y, mi barrio, querido. También jugué a fútbol, eh. Cuando fui conscripto, cuando marché, eh, era atleta, corría, corría mis, todos, y, y este, no, pues hay, este, este álbum está lleno de recuerdos, pero lo más importante es, la época de la radio. La época de la radio. Es donde los diferentes periódicos. Aquí le dan un reconocimiento que usted hizo un cambio, ¿verdad? Usted fue el que hizo un cambio en toda la, en toda la, la estación de radio de habla hispana. Sí, porque cuando, ¿qué cambio hizo usted? Cuando yo llegué aquí, ese, las principales estaciones de radio, era Radio 13, era La Tremenda, y era La Ranjera, pero se enfocaban en música internacional. Se oía a Julio Iglesias, se oía a los artistas de Brasil, como Roberto Carlos, los artistas internacionales de época, como Camilo VI, la Fuerza José y todo eso. Pero no tomaban en cuenta al talento local. Al talento local que ya habían hecho su historia, ellos ya habían iniciado desde el 74. Los tenían repagados, los tenían olvidados prácticamente. Entonces, entonces, no le hace falta. ¿Qué dijo? Que lo bueno fue por sus cartas en pie. Bueno, y, y, y comenzamos con, por la casa, ¿verdad? Sí. Por Dios, vamos a, empezamos otra vez a tocar a Héctor Javier Súper Sátiles, a Grupo Galaxia, bueno, Renacimiento pues siempre se tocó, Renacimiento, Rebo Tovar siempre se tocó, este, pero el superestrella estaba apagado completamente. Podemos tocar un poquito un tema que muchas personas me dijeron que, que le, que le preguntara. Señor, el, la cuna musical, la mayoría de los grupos tenía sus propias composiciones, ¿verdad? No. ¿No? No, porque, este, ahí, ahí, este, hubo grupos que tenían sus propias composiciones, uno de los mejores, con sus propias canciones, fue Sundir Tropical, fue, muy bueno. Todavía quiero que sepa que ese señor tiene casi 200 temas inéditos. Sí. Ah, fíjate que, este, muy buenas composiciones, que le grabaron varios grupos, varios grupos, por ejemplo. Don Armando, Don Armando Treviño, muchos saludos, señor. Fíjate, Armando Treviño compuso una canción que se llama, la última vez sus besitos, la grabó, que lo colocó entre los clásicos. la grabó, la grabaron varios, pero uno de ellos, los humildes, la grabaron los humildes, y, este, hubo varios compositores, como no sé, no sé si tú conozcas a, a Luis Ismael García, que también, él, él, con sus composiciones, también, pasó a la historia de, de la cuna musical. Y déjeme que, quejarme un poco de ese señor, fíjese. Este, no me quiere conceder una entrevista. No, es uno de los compositores. ya lo he dicho dos, tres veces, y no se me ha hecho. Bueno, yo le digo que no es para mí, es para su público, a ver si usted lo convence. te voy a explicar, que, Renacimiento de 34, Grupo Pegaso, Superestrella, todos se hicieron, con canciones, se dieron a conocer, con canciones, que ya habían sido éxito, en Colombia, de compositores colombianos. hubo varios grupos, que agarraron música extranjera, en verdad, y la colocaron, sí, sí, y fue un fenómeno, en éxitos. Porque esas canciones, que venían de Colombia, no se escuchaban, en la radio aquí. Entonces, lograron esa oportunidad, para ellos lanzarlas. Y uno de esos grupos, que hizo mucho, que hizo mucho, que los colocó en éxitos, fue Renacimiento 74, verdad? Sí, Renacimiento 74, le grabó todo, todo, el, 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 el repertorio, de los graduados, de Colombia, Ramita de Matinbala, Matita de Tomate, El Viajecito, y todo, y Superestrella, pues grabó, de varias artistas, de varias orquestas, de Colombia también, como, De Rosa y su Conjunto, grabó, Gilgrito Recadez, Recadez, y grabó, la cachimba de San Juan, de los Melódicos, y, este, pero, como te vuelvo, te vuelvo a decir, esas canciones, no se escuchaban aquí, nadie las había, escuchado. Pero, ¿cómo se colocaron en éxitos? Fueron novedades, De los primeros lugares, de la radio de Fusión. Fueron novedades, y es más, para nosotros los locutores, este, que no sabíamos la historia, de cada una de esas canciones, nosotros, ah, mira, qué buen, qué buen material trae, Renacimiento, qué buen material trae, Superestrella, o, el combo moderno, había uno, un grupo, que también fue, y, y, ojalá, y que lo logres, ubicar, para que lo entreviste también, el Playa Suave. Playa Suave. El Playa Suave. No sé si tu camarógrafo, se, se recuerda, el Playa Suave, de, Gerardo, Gerardo, un gran teclavista, un gran teclavista, y aquí vive en Dios. Sí, wow, a ver si puedo contactarme con él. Dígame, don Paco, usted, ¿qué piensa de las agrupaciones, que están volviendo a resurgir? Pues, yo digo que, se tardaron mucho. Se tardaron mucho. Se tardaron mucho, porque, pero, mire, que las escucha uno, con la misma voz a ron, como anoche en el baile, saludos para don Humberto, Lisiaga, que voz a ron de ese señor, y mire, canta igual que antes. Bueno, pero él, no sé qué le impedía regresar, porque, inclusive, yo le llamaba, le llamé, y le, una, una reunión de músicos, para, para organizarnos, y que volvieran a resurgir, y, me dijo, fueron sus palabras textuales, anoche lo saludé, anoche lo saludé, Muy buena presentación, fue la noche. Sí, muy buena, se llevaron, se llevaron el baile, fue la mejor presentación, y, y él me dijo por teléfono, mira, mira Paco, este, y hoy ya estoy retirado, yo ya no pienso regresar, para nada, y este año nos dio la sorpresa. Muy buena sorpresa. Nos dio la sorpresa de que, y tiene, ya sacó el mensaje, ya sacó el mensaje, no sé, no sé quién lo animó, no sé quién lo convenció. Pues la persona que lo convenció, muy buen tino, mire, acaba de sacar dos cumbias, grabadas, el mes pasado. Pues, un saludo para, para Humberto Javier, de Superestrella, anoche estuvimos por allá, en el lugar donde te presentaste, y, pues, bailamos todas las que tocar, ustedes, puros éxitos de Superestrella, porque, ya no vamos a, a decir que, que, que fueron grabaciones de, de otros, sino que, aquí, en la Cura Musical, fueron éxitos de Superestrella, fueron éxitos, de Galaxia, fueron éxitos de Sundín, fueron éxitos de, de, Tropical Vallarta, Tropical Vallarta, Impacto de Oro, Luz Marina, Impacto de Oro, este, Impacto de Oro, tuvo un éxito muy grande, cuando, Walo cantaba con ellos, Caminito de Guarena, Caminito de Guarena, es un himno para Walo, con W, pero, pero, originalmente es con G, es con G, Guarena, es un lugar de Colombia, es un caminito, que va a Guarena, pero, si, si Walo me está escuchando, pues ya, ya, ya viste, Walo, Guarena se escribe con G, no con W, Walo con W, me acuerdo muy bien, porque, tuve oportunidad de entrevistarlo, cuando, estaba en Radio 85, se presta, Walo se presta, fíjese que, yo he notado, que, que todas las agrupaciones, y usted también ahorita, en las entrevistas, hacen mención a Walo Mendoza, un gran amigo mío, que quiero mucho, porque, Bazon, es una gran persona, él, o ha impulsado mucho, ha aportado mucho, a las agrupaciones, que se le menciona tanto a Walo, en todas las entrevistas, ha sido una persona muy abierta, él, él, este, él, no es una persona que, espera a que le, que le llamen para una entrevista, él va y la pide, él, 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 muy humilde, él ha trabajado para, ser lo que es, lo que es ahora, y él, merece estar en, un lugar más alto, del que está, ahora, te quiero mencionar algo, divina, tú estás, tú estás, este, haciendo una, una muy buena obra, para los grupos, que nacieron aquí en Houston, pero en la misma época, nacieron grupos, en Dallas, y nacieron grupos, en San Antonio, y quiero enviar un saludo, al mejor grupo de San Antonio, Texas, que es la tropa tropical, lo que pasa, le voy a responder a esa pregunta, que me han hecho en muchas partes, que por qué me enfoco, tanto en la cuna musical, de Houston, Texas, Texas, yo me enfoco, me permites, yo me enfoco, aquí en Houston, Texas, porque yo vivo aquí, o sea, yo mi labor, que estoy haciendo, con los inmortales, de la época dorada, es, es algo que yo estoy haciendo, del corazón, pero yo tengo, yo tengo mi consultorio, mi clientela, tengo dos niños, en mi casa, y yo tengo, yo tengo una vida, en mi casa, esto yo lo hago, por amor a ustedes, pero yo tengo que trabajar, tengo que atender a mis niños, por eso lo hago aquí en Houston, esa es la razón, que me enfoco con los de Houston, si yo tuviera medios, para poder ir a, a donde me están requiriendo, varios de Dallas, me han hablado, de Dallas, de San Antonio, de Fort Worth, de varias, de diferentes partes de Texas, me han mandado decir, que si quiero hacer entrevistas, yo no puedo, porque no cuento, con los medios, para poder dejar, mi clientela, mi casa, y mis hijos, esa es la razón, por la cual, yo le estoy contestando, eso que ya me han dicho, pero fíjate que, ahí es donde, entramos, personas, que te podemos apoyar, si, si logramos, este, que, unos comerciantes, de las ciudades, de San Antonio, patrocinen, esa labor, que tú, pues, las, 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 las estás haciendo, porque te nace el corazón, porque no recibes, tú ni un cinco, no, yo lo estoy haciendo, porque, yo lo hago de corazón, y gracias a Dios, yo tengo una carrera profesional, tengo mi consultorio propio, donde yo trabajo, tengo estos niños, que le digo, que están conmigo, y este, yo tengo una vida hecha, que yo no puedo dejar, no puedo parar, al 100%, por los gruperos, pero yo por eso, hago las, las entrevistas de noche, porque es cuando ya, mis hijos tienen a su papá, para que los cuiden, estás, estás haciendo una gran labor, porque estás reviviendo, y no quiero yo tampoco, que, no quiero tampoco, que las personas de otros, otras ciudades, digan que yo tengo preferencia, si yo pudiera, yo iba hasta donde me están requiriendo que vaya, he estado yendo a, a Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Matamoros, Tamaulipas, a una entrevista que me han hecho, en esas ciudades, tengo varias ofertas, también, en Ciudad Victoria, en San Luis Potosí, tengo en varias partes, de la República Mexicana, donde quieren entrevistarme, a mí, yo, a donde quiera, que yo vaya a ir, yo voy a, a ir, a hablar de los, de los gruperos, de la época dorada, porque a mí me nace, del corazón, y porque las personas, de las cuales, yo hablo en las estaciones de radio, yo ya las entrevisté, en este lapso, en que yo estoy con usted, hablando para una entrevista, empapándome de la información, de su carrera, de su persona, y estar aquí, en su recinto, donde usted tiene, colección, de todas sus, de toda su, labor artística, su trayectoria, y sus, y sus trofeos, yo me doy cuenta, más o menos, de cómo usted, de cómo es usted, y por lo que estamos, platicando también, yo si voy a una estación de radio, y me preguntan, por las personas, yo solamente, puedo hablar, de lo que yo entrevisté, y lo que yo conocí, yo no puedo hablar, de un grupo, al cual yo no he conocido, no he entrevistado, no he estado en su casa, por esa es la razón, de que no es que yo sea, que me crea mucho, o que, o que hago racismo, o hago diferencias, de las personas, yo simplemente, voy a hablar, de lo que yo conozco, de lo que yo entrevisto, y a donde yo vine, a estar con ustedes, en persona. Sí, yo lo que te mencioné, de los grupos de San Antonio, es para que, para que tú también, pues este, enriquezcas tus conocimientos, sobre los grupos, pero, la raíz, aquí está, la raíz, de todas las agrupaciones, y ahí nacieron los grupos, de otras ciudades, inclusive, en Monterrey, no había, no había grupos, hasta, existía, en Chicago, este, el señor Canales, ¿cómo se llamaba, el señor? ¿Yani Canales? No, este, el director, de liberación, Virgilio, Virgilio Canales, él estaba, en la ciudad de Chicago, y ahí, y ahí formaron, un grupo, que se llamó, banda macho, pero no bandas, como las que, la otra banda macho, que subió, banda macho, que grabaron, la noche que Chicago murió, la noche que murió Chicago, un éxito, hubo un problema, entre ellos, se disolvieron, y antes de que, corrieran, a Virgilio, dijo, yo me salgo, y se fue a Monterrey, y formó liberación, porque se liberó, oh, por eso viene el nombre, de liberación, porque se liberó, yo amo ese grupo, amo mucho, a Juan Tavares, es uno de, de mis ídolos, wow, ya, ya lo tuve, enfrente de mi cantante, llegó Virgilio Canales, a Monterrey, y surgió, pero ya, ya, ya aquí, ya estaba el superestrella, estaba el renacimiento, ya estaba, Pegaso nació aquí, también, por la idea del pollo, de don, de don Federico Esteban, entonces, este, fíjate que yo tengo una anécdota, no sé si, don Federico, sí, don Federico Esteban, también fue, el fundador, de renacimiento, de renacimiento 74, quiero aclarar eso, cuando, Roberto Benavides, que en paz descanse, era el, el promotor, era el manager, era el, todo, el Pegaso, cuando todavía, el pollo estaba, entonces, él, él murió, un ataque al corazón, después, te platico todo, pero, pero cuando llegó, él a, a San Antonio, con el primer, era para Disco Remo, grabaron, grabaron, Pegaso, para Disco Remo, hubo, hubo un problema, muy grande, de que le robaron, el, no, no te han platicado, que le robaron, el máster, antes se grababa, en carretes, carretes, como este, mira, pero más grande, tiene eso, tengo carretes, y, mira, si, si yo comencé, en, en los años de, tengo carretes, tengo, ocho tracks, los de, los de, ocho tracks, tienen que tocarlos, sí, mira, esos son los carretes, entonces, llevaron el, se robaron, el original, aquí en este carrete, ¿cuántas canciones caben? Uy, mucho, este es un programa de, Paco Elizal, Paco Elizal, este es un programa, y, saben que yo vi estos carretes, en casa de otro locutor, que se llama, don Jorge Rodríguez, que le mando muchos saludos, don Jorge, muchos saludos a Jorge, sí, si lo conozco, vi, vi, vi el aparato, donde, muy buena voz, sí, vi el aparato, donde, donde, donde los toca, sí, donde los toca, y este, también tenemos los de, los de, que usábamos en la estación de radio, estos son de cuatro tracks, ¿qué quiere decir cuatro tracks y ocho tracks? Los tracks son pistas, son, 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 ahí vienen cuatro canciones, cuatro pistas, cuatro pistas, ok, entonces, dos de ida, dos de venida, entonces, estos, era para los comerciales, el comercial que duraba 60, un minuto nada más duraba, y comienza, y se paga solo, bien, y estos, que, son los ocho, ocho tracks, te fijas, que no, no tienen, son diferentes, o no tiene la andidura, verdad, no, estos, son los que se vendían al público, de, de diferentes grupos, estas eran nada más, para comerciales, para estaciones, estos solamente para estaciones de radio, los de cuatro, y los de ocho eran para el público, entonces, los grupos llegaban con esta prueba, esta era una, un demo, no, pueden llegar con esta, pero casi, la mayoría de los grupos, aquí en Houston, iban, iban a, a un estudio, que todavía existe, de, se llama Nacho, creo, Nacho, no me acuerdo lo que lo pedido, y, y, este, Don Nacho Garza, Nacho Garza, sí, entonces, este, él, les daba, terminamos de grabar, Nacho, damos una copia, para llevar a la estación, y, esa era, llegaban a la estación, con un, con un carrete, oye, y, y usted, y usted, perdón, es que yo me río mucho, usted tenía buena relación, con los que llegaban, nunca corrió a nadie, no, fíjate que yo, yo siempre, yo, yo tuve, puertas abiertas, siempre, puertas abiertas, y, nunca, les, les cobré, nunca les cobré, porque había, hubo varios, que me, me ofrecían, oye, cuánto me cobran, por tocar mi disco, no, aquí no se cobra, si, me está sobornando, vamos a escuchar, la grabación, si vale la pena, entonces, entonces, la, pues la incluimos, en la programación, y si, la más grabada, si, oye, y usted era el único locutor, que apoyaba en esa estación, a todos los gruperos, bueno, yo era el director de programación, todo mi equipo, los apoyaba, en mi equipo, estuvieron locutores, como Roberto Guardiola, usted programaba, toda la estación, toda la música, que te tocaba, la programaba, pero los locutores, y que piensa ahora, don Roberto, perdón, don Francisco, que piensa ahora, de las radiodifusoras, que nos siguen apoyando igual, bueno, es que son, son etapas, son etapas de la vida, que todo va cambiando, mira, primero era carrete, después, fue cartucho, después los, los cassettes, y después vinieron, los discos compactos, los CDs, verdad, así también, primero, era un, tipo de locutor, después otro, después otro, y otro, todo se fue actualizando, aquí, entró una cadena, de radio, que vino de California, y trajo los locutores, de California, en California, es otra clase, de programación, en California, se programa más, los, los de, Sinaloa, lo de Sonora, lo de Urango, entonces, ellos vinieron, con esa idea, y cambiaron, completamente, la programación, aquí se apoyaron, los grupos, no solamente, los que, nacieron de aquí, de, de, pero usted está hablando, de una música, completamente diferente, a toda la etapa, dorada, por ejemplo, aquí, aquí, este, música alterada, actualmente, ya no escuchas, a ningún, es raro, que escuches a Liberación, a Panamá, a Superbrujo, a Impacto, a Montemorelos, todos los grupos, que vienen de, de Nuevo León, y de Tamaulipas, es raro, que se escuchen, ¿por qué? porque, hay ciertos intereses, ¿verdad? y el, son cadenas, de radio, ya no son radios locales, entonces, el programador, ya no está en Houston, está en, Los Ángeles, o está en Miami, o está en Chicago, y desde allá, mandan la programación, ya ahí, los locutores de aquí, o el programador de aquí, tiene que basarse, a lo que le mandan, y no puede hacer nada, puede ir un grupo, a la asociación de radio, y llevar su disco, sí, como no, aquí déjalo, pero, ahí se queda, sobre el, el escritorio del, del programador, porque, él no tiene autoridad, para ponerlo, si no le dicen, de la, de la matriz, desgraciadamente así es, yo siempre he dicho la verdad, y, y, así es, dígame usted como programador, eh, director de programación, qué necesitamos hacer, para apoyar a, a las agrupaciones, qué, qué nos hace falta, o, o cómo los podemos motivar, aquí en Houston, sí, fíjate que hay una estación de radio, aquí en Houston, es independiente, los beños viven aquí en Houston, que está dando oportunidad, a quien quiera, tener un programa, ¿verdad? y, y venden, venden las horas, tienes, una hora diaria, te la venden, entonces, es cuestión, de buscar patrocinadores, wow, me está dando otra idea, usted a mí, que apoyen, la idea, y se hace, es muy fácil, muy fácil, ahora, imagínense nada más, gruperos, que agarráramos una hora, en esa estación de radio, y en esa hora, se escucharan, una hora son 60 minutos, ok, una canción dura, de 3 a 4 minutos, estamos hablando, de entre 10 a 12 canciones, imagínense que diariamente, se tocaran 3, 4 canciones, de cada grupo, de los que están volviendo, a resurgir, o de la, de ustedes, la música clásica, de aquí, de la, de la cuna musical, sería, sería una, es una idea muy, muy estupenda, y esto es muy relacionado, tengo muy buena amistad, con los beños de la, de esa estación, de radio, y este, más, he tenido oportunidad, de comenzar programas, pero, desgraciadamente, me han fallado, las personas, a quien he recomendado, y, y este, más, estoy, estoy por, por ir a visitar, a la estación, esta semana, porque, se va a inaugurar, la nueva imagen, de esa estación, invíteme, la nueva imagen, de esa estación, todo está renovado, en esa estación, aquí está, por el Southwest Freeway, oh, sí, aquí en Southwest, me gustaría ir, sí, sí, de veras, te gustaría ir, me gustaría ir, yo quiero decirles, a todas las agrupaciones, que yo traigo, grandes ideas, porque, yo siempre he sido, muy luchona, nunca me ha gustado, estancarme, ni tampoco, ni que tampoco, a mí no me gusta, el fracaso, ni me gusta, quedarme, con las ganas, de algo, yo quiero, si yo tengo, algo bueno, yo quiero más, si yo, si yo puedo ayudar, un grupo, y lo estoy dando bien, yo quiero más, yo siempre quiero más, y mejor, y si se puede, en unión, si todos nos unimos, y nos apoyamos, todo se puede, además, este, este año, no recuerdo que, en abril, o mayo, tuvimos una reunión, verdad, reunión de músicos, y locutores, ya retirados, aquí, en el, un restaurante, mexicano, te voy a llevar ahí, ¿sabes por qué? porque, esa familia, apoyó mucho a los grupos, apoyó mucho, esa familia, este, la familia López, tenían el restaurante, por, por la calle, donde estaba, el Latin, ¿cómo se llama la calle esa? Harrisburg, Harrisburg, se llamaba, el, 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 el Cocula, el Cocula, ¿Cocula? ¿Es un restaurante salvadoreño? No, Cocula, y ahora, se llama, en Chiludas, uno, otro, se llama, Tequila López, les ha ido muy bien, y están dispuestos a apoyar, al grupo, claro, cada vez que se quieran reunir, aquí lo pueden, y tienen, tienen stage, para el grupo, está muy bien, yo traigo muchas ideas, y yo no quiero, que estos seis meses, que yo estaba apoyando, las agrupaciones, yo no me quiero sentir, decepcionada, ni tampoco decir, dejé mis cosas, por apoyar algo, que no, que no tiene impulso, no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de, de, de pararse donde está, y salir adelante, todo se puede hacer, todo se puede hacer, pero, también necesitas, se necesita el apoyo, de los grupos, de los grupos, porque, mira, el programa de radio, puede ser siempre y cuando, eh, existe el dinero, para pagarle, a la estación de radio, por la hora, por el tiempo, una hora, dos horas, pero una hora diario, de lunes a viernes, es suficiente, pero necesitas, el apoyo, de los mismos grupos, si ellos no pueden, este, contribuir con, económicamente, ellos te pueden recomendar, a un comerciante, que lo puede hacer, si, si se puede, porque estamos, en un país, y aquí en este estudio, podemos grabar los comerciales, wow, que más ayuda, que es a gruperos, y si se puede, porque estamos en un país, donde, donde ganamos muy bien, no es, no, y, la palabra clásica, se define como, lo mejor de lo mejor, y un grupo clásico, de la época de oro, se merece lo mejor de todo, mejor programación, mejor estímulo, mejor realce, mejor todo, porque su palabra, lo está diciendo, es un clásico, mira, yo estoy seguro, lo divina, de que si, inicias ese programa, de radio, las otras estaciones, de radio, que no tocan, para nada, van a incluir, se van a unir conmigo, van a incluirlos, por qué, por los ratings, ah, mira ese grupo, no sé de dónde sea, pero vamos, investigatelo, y tráeme los discos, o tráeme la grabación, verdad, porque así sucede, ya, yo lo viví, y lo comprobé, porque yo comenzaba, yo tengo ángel señor, yo me voy a agarrar de ahí, yo tengo ángel, tocaba un tema, de un grupo, y la otra estación, de radio, investigaban de dónde era, y todo, y ya, lo conseguían, y lo tocaban también ellos, vienen cosas buenas, para el próximo año, siempre y cuando, la gente me respalde, y me apoye, y me soporte también, bueno pues, ya lo vieron, hay que apoyar a lo divina, para beneficio de ustedes mismos, músicos, de veras, y, y creo que lo divinan, no se va a quedar con los, de la época dorada, sino que de todo, porque es, es una trayectoria que ha continuado, hay muchos grupos nuevos, aquí en Houston, y buenos, muy buenos, hay buenos, grupos buenos, y quiero también, decirle una cosa señor, porque, porque en todas, en todas las agrupaciones, no, no se le hace un hincapié, a los, a los productores, y a los compositores, has dicho algo, muy importante, yo hablo con la verdad, siempre, yo hablo siempre con la verdad, yo soy muy claridosa, los compositores, poco, poco, siempre están relegados, y si nos ponemos a pensar, es la, es la pieza principal, de una canción, del que la compuso, no nada más, el que la, el arreglista, el arreglista, que va a arreglar, sino una composición, en un tema, en una canción, bueno, es un, es, es un, un grupo, porque, el compositor, fue el de la inspiración, el poeta, el poeta, para mí, un compositor, es un poeta, que le ponen música, a su poema, el arreglista, es el que lo viste, ese poema, lo viste, para que se escuche bien, y el intérprete, es el que lo da a conocer, entonces, yo digo, que una canción, es un platillo, es un platillo, que se le da, a los comensales, y, eh, todos, tienen que probar, ese platillo, y decir, si les gustó, o no les gustó, si lo van a dirigir, digerir, o no lo van a dirigir, quiero mandarle un saludo, a todos los compositores, que han hecho historia, que, la, que han compuesto, sus canciones, que ahorita son en clásicos, quiero mandar un saludo, muy grande, y también, a todos los locutores, que es donde yo voy a compartir, esta entrevista, gente como usted, que ha sido de mucho, apoyo, y quiero volver a repetir, que, grupos como los de Houston, hay, hay en ciudades, como Dallas, y San Antonio, y si me permites, enviar el saludo, para, la tropa tropical, son, son unos músicos, que, eh, es una familia, donde todos, son músicos, interesante, todos son músicos, así como los hermanos Barrón, has oído los hermanos Barrón, si, me quedo con las ganas, de conocerlos, si, los hermanos Barrón, pues ya, ellos, ellos son de, de mi edad, algunos, y otros son mayores, pero, todavía, tocaron anoche, aquí, en el escape, y hoy, se ameniza también, allá en San Antonio, pero un día, voy a tener el gusto, conocerlos, pues, si, aquí, desde aquí, transmitimos, siempre, las programaciones, este, ¿quiere escuchar algo? Claro que sí, a ver, haga de cuenta, que yo no estoy aquí, que usted está trabajando, ahorita, en su, en su estación de radio, quiero, quiero saber, cómo es esto, porque nunca lo he mirado, ah, ok, muy buenas noches, y recuerden, que estamos a través de RDA, la radio que te enamora, desde Córdoba, Argentina, y esta programación especial, el show de Paco Arizalde, transmitiéndose, desde, la ciudad, espacial, de Houston, Texas, para todos ustedes, aquí está, uno de los grupos, de la época de oro, la época dorada, grupo, galaxia, y esto que se llama, saber, wow, así es como se lanza usted, enlaza, errores como este, suceden siempre, siempre en domingo, y siempre, siempre, estamos, estuvimos, probando, la tornamesa, divina, entonces, tuvimos que cambiar, ¿jala esto? sí, la tornamesa, la estuvimos probando, y después, se nos olvidó, cambiarle, a, aquí, que mi mundo, se transformaba, en otro, seguí, tranquilo, ah, no conozco, esa voz, sí, es la canción, de Alicia, ¿verdad? ¿cómo se llama, esa canción? es la canción, es la canción, el paquete domingo, el paquete domingo, me enfoca acá, por favor, cámara, el paquete, el paquete, conozco, es la canción, antes de que lleguen ustedes, para que todo no, sería bien, sin remedio, tener cambios, para la donada de las cantadoras con este mismo sol, salimos al aire con Marcos, la de Belita el vacuno wow, que bonita, muy alentada con mi presión, un chavos para todos los músicos de la donada de parte de mi vida, muy salida y desde entonces, me cautivo mi corazón Nunca había visto el disco. Un día va a haber nuevamente un concurso de cumbia y va a haber también, vamos a nominar a todas las agrupaciones de esa época. Yo quiero nominar a todos los cumberos, señor. Ah, qué bien, qué bien. Eso me gusta. Y eso lo apoyo. Y no nada más a las agrupaciones ni a los cantantes también, como les mencioné ahorita. A los periodistas, a los locutores, a los que hicieron las canciones, los arreglistas, los... Pues fíjate que sería algo que puedo yo decir con toda seguridad algo grande. Hay que pensar en grande. Te estás echando a cuestas algo que no es difícil, que nada es difícil. Nada es difícil. Pero... Bueno, podríamos cambiarlo. A que sí es difícil, pero no es imposible. ¿Verdad? No, nada es imposible cuando hay varias manos apoyando. Sí, sí, sí. Todos los músicos que nos están viendo, a los que has entrevistado, a los que vas a entrevistar, a los locutores... Todos te apoyamos y puedes hacerlo. Es que es una labor bonita. Pero yo siempre he pensado... Fíjate que hay un locutor aquí en... Que ya volvió al aire. En una semana que regresó al aire en 1180 AM. Se llama Rolando Becerra. Que siempre tuvo la idea y me la heredó a mí. Digo... Por favor, yo no puedo hacer nada. A ver qué tú puedes hacer. De reunir a todos los grupos. ¿Verdad? En un homenaje a ellos y darle... Darle... Algo. ¿Sabes lo que representa un diploma para mí? Un diploma para mí representa que todo lo que hice ahí excelente y que está reconociendo a esta agrupación o a este cantante, este compositor, este locutor, es un premio a la labor. Claro. Es un premio a la labor y eso es lo que les hace falta a las agrupaciones, a los músicos, a toda la gente le hace falta porque eso impulsa a ser mejores. A decir, el otro año yo quiero tener otro premio. Es como cuando estamos en la escuela. Sí, sí, sí. Sí, entre... No que... No que... Se siente tristeza... Bueno, yo, ¿verdad? Yo soy muy sentimental. Se siente tristeza ver en la televisión que en San Antonio, que en Brosville estuve yo invitada especial a una... A un evento de premiaciones. ¿Por qué aquí en Houston? No. Es lo que... Yo vi. Yo lo vi. Porque, este... Vi... No mejor recuerdo cómo se llama ese evento, pero que... Vi... ¿Dónde? En Brosville? En el de Brosville. Ajá. Este... Vi a Javier Pasos. Javier Pasos. Estuve yo con don Javier Pasos. Y, este... En Houston, ¿por qué no se hace? Porque no ha habido nadie. 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 Yo lo voy a hacer. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo no voy a descansar hasta que, hasta que aquí de perdido, de perdido se haga reconocimientos a todos los gruperos, a todos los cantantes, a todo lo que incursionó en la época dorada. Porque, si no, ¿de qué sirve que mis entrevistas y esto y lo otro, si no hay, si no hay algo que... Que digo usted... Si no hay un papel donde le estén diciendo, mira, este es el reconocimiento a tu trayectoria. Sí. ¿Sí? Mucha gente me... Ya te lo hicimos con los locutores. Allá arriba. Es un reconocimiento a los locutores por su labor en la comunidad hispana, en Estados Unidos. ¿Por qué no aquí? Y tenemos una página de locutores de habla hispana. Gracias por haberme incluido ahí. Y son 300, ya va llegando a 400 miembros de locutores. Y desde aquí hacemos todo. Y yo quiero que los que nos están viendo y que apoyen la idea de lo divina, pues le llamen o le manden un texto diciéndole que lo apoyan. Y no solamente diciéndole, sino que ustedes digan, me comprometo, un compromiso, ¿verdad? Me comprometo a apoyarte en todo lo que sea para esa labor que estás haciendo. Déjeme decirle... Te vuelvo... Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Te vuelvo a decir esto. Cuando yo me di cuenta, por medio de un amigo que fue cantante y compositor de Grupo Galaxia, ¿verdad? Este... No sé si lo conozcas. Se llama Luis. Este... Me dijo... Un saludo para Luis Ángel García. Segunda voz. El Ángel Caído. El Ángel Caído. El Grupo Galaxia. A todos mis amigos del Grupo Galaxia. Pero siempre caen en buenos colchones. Y tiene el resorte. Rebota otra vez. Y para arriba. Arriba y adelante. De lo que tú estabas haciendo. Me dije... Para mí mismo. Qué bueno. Que una persona. Con suficiente valor. Para hacer lo que yo siempre quise hacer. Y no... 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 No tuve apoyo. O no tuve... La iniciativa suficiente para lograrlo. Porque uno en la vida se ocupa. Se ocupa acá. Yo te admiro. Porque tú tienes tu trabajo. Tú tienes tus nietos. Tú tienes... Tu familia. Mis clientas. Te das tiempo. Para hacer lo que estás haciendo. Y sabe una cosa. Este... Para mí... Yo siento un compromiso moral. Si yo... Yo... Yo me siento... Si yo hago una... Una... Un acuerdo con usted. En una entrevista. Yo no voy a cancelar. Yo no sé cómo le voy a hacer. Voy a pagarle a la babysitter. O yo no sé cómo le voy a hacer. Pero yo no puedo cancelar una cita con usted. Y digo yo... ¿Cómo los inmortales de la época de oro? Algunos me han cancelado. Con... Con excusas muy tontas. Yo no soy tonta. Tengo 41 años, pero yo no soy tonta. ¿Me entienden? Como para que digan... No puedo ir por esto o por lo otro. Un... 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 Una... Una persona... De la... De la época de oro. Un clásico. Es... Es un caballero. Si la tengo yo que soy mujer. No, pues... Sigue adelante. Y... Lo que se dice se hace y lo que promete... Y lo que se promete se cumple. Claro. Así nada más. Quiero aprovecharlo Divina, si me lo permites, para enviar también un saludo a... A los locutores que... Que... Que tenemos en el club. Y que estoy seguro que están viendo... No todos, pero algunos de ellos están viendo esta entrevista. Para enviarles un saludo. Y que se comuniquen con lo Divina también. Porque muchos de ustedes... Saben... De la trayectoria de cada uno de los grupos que nacieron aquí en Houston. Cunita... Tropical. Hay un locutor en Chicago. Que me gustaría... Eh... Presentártelo aunque sea por vía telefónica. Él... Todos los días. Los 7 días de la semana. Comienza a las 10 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Por armación. Wow. Y este... Y este... Es que le gusta. Este... Y él conoce la trayectoria de los grupos que nacieron aquí en Houston. Yo digo que... Tiene un programa que comienza a las 12 de la noche o 1 de la mañana. Que se llama Joyas Musicales. Y ahí podemos poner a los grupos. Wow. No. Joyas Musicales. En Chicago. Muy buenas ideas. Muy buenas ideas. En Chicago. Imagínense. Que se escuchen hasta Chicago toda la de la agrupación del equipo. Ahora... Lo que... Lo que vas a necesitar... Es que cada uno de los grupos... Que les interese... El resurgimiento... Te proporcionen grabaciones. Bien. Proporcionen grabaciones... En... En... En sistema moderno. No... Pero nos vamos a ir por pasos, Don Francisco. Claro, claro. Don Francisco. Porque entonces... Yo ya tendría que... Que estar trabajando por decir... Más de 10 horas con las agrupaciones. Y para una entrevista yo me llevo 5 horas. bueno pero qué te parece si yo me comprometo y te digo yo te apoyo todos los grupos interesados que lo manden a mi dirección y yo de parte tuya lo envío a las diferentes estaciones de radio es muy buen apoyo este es muy buen apoyo para yo estoy retirado el único que me quita tiempo es un luis un luis pero pero este de lunes a viernes te puedo ayudar no me comprometo ni sabe domingo porque yo tengo un negocio pero te podemos apoyar fíjese que lo que usted está hablando de ese locutor de chicago que trabaja mucho porque vamos a hablar de usted usted trabaja a todo este tiempo aquí en este recinto que es para usted porque porque usted ama lo que hace que yo también he dicho que cuando me dicen es un locutor fulano de tal locutor que estuvo en la estación de radio se murió y que no se salió del aire porque los locutores se puede retirar verdad que no simplemente se salen del aire cuando se sale del aire uno un locutor cuando muere tengo por ejemplo en esas fotos grandes en el cuadro son los pilares de la radio en todos eeuu por ejemplo tenemos por ejemplo aquí a césar camacho mateo camargo a guillermo sano que no está y varios de ellos que ya han fallecido pero ellos dejaron la escuela como se llama la señora güerita que está ahí aquella si ella es sandra borges ella es una gran actriz no solamente ella ella estuvo en noticias en caso de r junto con ramiro sánchez córdoba que está atrás arriba de ella este paco lara paco lara fue director de programación de ahí después de federico rodríguez federico todavía vive este y paco lara viene muy seguido a justo él vive en san josé california pero viene muy seguido aquí además se acaba de ir a california ya lo voy a conocer ellos te pueden también proporcionar mucha información bueno señor pues no vamos a acabar nunca vamos a terminar de platicar pero me dio mucho gusto me dio mucho gusto que hayas venido aquí ahí está tu casa hayas entrado aquí no no cualquier persona entra a este cuarto ay gracias por ese por ese honor aquí están todos mis recuerdos eso es su recinto aquí su recinto sagrado todos mis recuerdos muchas gracias por haberme recibido por esta entrevista y por todo el apoyo que me brinda y vamos a mandar este saludos y agradecer de antemano a todas las estaciones de radio donde yo voy a mandar este vídeo a todos los que se están suscriptores de youtube voy a mandar a cinco canales de televisión también que tengo en mi en mi página que me están apoyando a todos los locutores periodistas entrevistadores comentaristas a donde a todo lo que yo tenga que mandar este vídeo y todos los vídeos de mis inmortales de la época de oro que nos siguen apoyando y muchas gracias por todo buenas noches y hasta pronto gracias